¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Jasmine. Hoy quiero compartir 4 trucos con vosotros para mejorar tu español. Pero creo que estos trucos no se sirven solo para el español. También se pueden aplicar en cualquier idioma que estés aprendiendo ahora. Así que, ¿empezamos? 1. Lee en voz alta. O sea, cuando estés leyendo un libro o un periódico, léelo en voz alta. Y hazlo lo más exagerado que puedas. Da igual que entiendas el contenido o no. Porque lo que intentamos conseguir aquí es mejorar nuestra pronunciación. 2. Pensar en el español. Te habla contigo mismo en el español. Lo puedes hacer cuando estés paseando al perro o cuando estés tuchándote. Por ejemplo, cuando vivía en Barcelona y cada vez que fui a pasear a la perrita de mi dueña, siempre imaginaba que me entendiera. Y hablaba con ella. Como, vamos Lola, vamos a hacer la compra. Porque ya no nos queda nada en la casa. Esta noche tenemos invitados. 3. Cantar canciones. Busca unos cantantes que a ti te gusten y aprende sus canciones. Por ejemplo, al principio de aprender el español, me molaban mucho las canciones de Joaquín Sabina. Es un cantante de Andalucía, así que lleva un acento bastante fuerte. Y tiene un estilo muy tradicional y clásico. 4. Clavar tu voz en español. Coge tu móvil y clavar tu voz cuando leas un texto en español. Ojo, al principio puede que se suene fatal, pero no te frustres. Si te empeñas en hacerlo, verás que cada vez vas mejorando. Y esto es una manera magnífica de controlar tu progreso. Bueno, esto es todo. Espero haberlos ayudado con este video. Y recuerda, puedes aplicar estos trucos para cualquier idioma. Si te ha gustado este video, no dudes en darle a me gusta y compartirlo. Hasta pronto. ¡Chao!